Primero platicamos de la campeona mundial de karate Yadira Lina Navarro que tras obtener su tercera presea en este tipo de campeonatos, dos de oro y una de plata se mostró satisfecha de ese logro ya que lo que fue su rol de peleas fue muy complejo siempre enfrentó a competidoras que aspiraban al podio y por lo tanto eso le da más valor a esta presea dorada además calificó ya a los Juegos Panamericanos de Guadalajara donde intentará también tener una buena participación en casa Estoy feliz, muy orgullosa de estar mexicana, de haberme subido a lo más alto del podio cantar el himno nacional, fue una sensación padrísima Unas peleas muy reñidas, las chicas tenían una trayectoria magnífica, igual que yo Primero me tocó con España, luego me tocó con el país sede Ahí se me puso un poco nerviosa porque siempre influye Ya después me tocó con Alemania, luego Brasil y la semifinal la peleé con Holanda y bueno, esperar tres días, tres días de nervio, desesperación pero nunca perdiendo la concentración y el objetivo que quiera ganar Lleno de eventos, vamos a estar en París, en Enero y en España luego en el Centroamericano, el Panamericano, Copa Norteamérica, el Open de Las Vegas nos van a llevar al Open de Italia, el Open, no, 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 va a estar Tengo miedo Claro 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 Sí